muy bonito este canal sí, es bien bonito no, 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 no la casa tiene dos veinte, cuatro cuartos, dos baños piscina, jacuzzi, muy bonita una casa preciosa muy bonita la casa está espectacular tiene de todo esta casa con los clases para la cocina cualquier duda, llamar Sergio Jaramillo dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta y diecisiete muchas gracias tiene jacuzzi con todo el sistema del agua chau, 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 chau chau, 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 ch